qué tal amigos de las redes sociales en este momento nos encontramos en explanada en la ciudad de pachuca y bien algo que acabamos de descubrir en esta hermosa plaza tenemos un una cafetería rojo cafeto y es apoyando a agricultores hidalguenses del café rojo cafeto se encuentra aquí en la plaza y vamos a ver el de hecho nosotros llegamos aquí por el olorcito nos llegó el olor delicioso a café y estamos aquí con el amigo cómo estás amigo cuál es tu nombre hola cómo están bien muchas gracias franca sus órdenes por cierto bienvenidos a la experiencia del café hidalguense saber platicanos qué es lo que ofreces aquí en el negocio ok básicamente trabajamos con cafés del estado producidos aquí en el estado de hidalgo este café que incluso van a degustar es un café latte se produjo en san bartolo tucutepec es un café día de altura son arábigos son de especialidad en este caso y uno de los sabores que van a poder degustar en él tan solo en el expreso si ustedes lo vuelen y va a ser que lo que lo vuelan ahí pero nosotros nosotros podemos este dar testimonio de que huele delicioso café hidalguense señores tiene notas de piloncillo cereza del beneficio es un beneficio cereza en este caso también hay beneficio con y café lavado tenemos diferentes tipos de proceso un cueste medio oscuro porque también está el cueste medio claro y es lo que le da ese sabor entre el chocolatito amargo que también es una nota que pues se disfruta o disfrutamos todos en este caso y pues defendemos aquí a los caficultores hidalgueces que estaban por ahí ocultos escondiditos y tomándose su cafecito que envidiosos pero que bueno pues hacer esa sinergia en este caso y rescatar lo más rico que tenemos en hidalgo también aparte toda la gastronomía el café muy bien y platicanos cuántas personas están en el en el proyecto ya de la ruta del café ok la ruta del café bueno va a ser muy interesante en la ruta del café tenemos artesanos de tenango que nos van a enseñar pues la la artesanía de cómo hacer un dibujo alzado de cómo bordar el tenango la lo que es la finca tenemos la finca de de San Bartolo Tototepec donde vamos a estar explicando todos los procesos del café cómo se cuida la planta y en Singilucan pues todo lo que se refiere a lo referente al la producción de maguey y un maguillal entonces pues es muy importante también que la gente conozca toda esta parte detrás de una penca de maguey que pues se produce una rica y deliciosa barbacoa un shimbo por ejemplo entre muchos 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 platillos hidaliense por supuesto y deliciosos por cierto excelente hidalgo tiene algo una invitación amigo para para que vengan a visitarte aquí a la cafetería pues bien pero muy pronto próximamente pues vamos a frenar la ruta del café pueden venir visitarnos aquí en plaza explanada aparte de tomarse un muy buen rico cafecito pues hacer esa ruta tenemos muchísimos lugares en el estado de hidalgo desde aguas termales tenemos ríos ruta montañosa la lo que fue o la historia inglesa también en real del monte huasca de campo los pueblos mágicos mucho mucho que realmente vengan conozcan nuestro estado esta es su casa gracias bueno pues los dejo amigos de las redes sociales cuídense mucho que tengan un excelente martes y pues vamos a probar el café bye bye